A esta hora nos vamos a enlazar inmediato con nuestro compañero Jorge Salazar, en vivo y en directo, en esta oportunidad que está en uno de los lugares de la ciudad de Guayaquil. Jorge, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días, José Luis, Luisa y amigos. Un fuerte abrazo, bendiciones. Efectivamente, hemos acudido a una gasolinera situada en la avenida Quito y Brasil, en el centro sur de Guayaquil, para encuestar a cada uno de los conductores que vienen hasta este establecimiento para tanquear sus vehículos, probablemente con gasolina super. Este combustible que ha estado en boca de muchos debido al nuevo precio establecido por el gobierno nacional, que a partir de este lunes, las gasolineras ya pueden venderlo al precio oficial, que es 2 dólares con 98 centavos, luego de que se le anulara el subsidio. Vamos a dialogar con los conductores para conocer qué opinan al respecto, para ver si esta medida les ha afectado. Amigo, buenos días. Así brevemente, ¿qué gasolina va a utilizar esta mañana? Eh, super. Super. ¿Le ha afectado o no este cambio en el precio de este combustible? Claro, un poco, muy elevado es el precio. Por ejemplo, ¿ya sacó cuentas cada vez que llena el tanque, cuánto más va a tener que gastar? Claro, unos 5 dólares más. ¿Por tanqueada? Claro. ¿Cuántas veces a la semana usted llena el tanque? No, 5 veces, dependiendo el que yo paso viajando. Claro, 5 veces a la semana, estamos hablando de 25 a la semana, 100 dólares al mes. Claro. ¿De dónde va a sacar estos 100 dólares para poder paliar un poco su economía? Hay que buscarla porque yo soy un comerciante. Soy comerciante y salimos a trabajar a varios puntos de la ciudad. Mucho amigo, muchísimas gracias. Lo que nos informaron trabajadores de esta gasolinera, claro, tras cámaras, es que sí ha disminuido la venta de la gasolina Super. Incluso nos comunicaron que hay conductores que han estado reclamando. ¿Por qué? Pues porque se les estaba cobrando a 2 dólares con 98 centavos el galón de Super. No sabían que el precio ya había cambiado. También, irónicamente, existe desinformación. Muchas personas no tienen conocimiento del nuevo valor. Seguimos dialogando con los conductores. A ver, por este lado. Acá están tanqueando, parece, con Super. Caballero, buenos días. ¿Qué gasolina ha solicitado esta mañana? Buenos días. Eco, eco. ¿Por qué eco? Porque es lo más económico. Ya antes hubo un super para dar un mejor mantenimiento del carro. Claro. Ahora ya por el costo hay que usar solo eco ya. Baja el costo. Claro. Y el tema de la máquina, de las bujías, de repente, si usted usa eco, yo he escuchado, dicen los especialistas, los mecánicos, que no se le da un buen uso a la máquina y a las bujías. ¿Qué va a pasar con esto? Ya corre por uno. Ya, si antes uno le decía 20 mil kilómetros, ahora va a ser a 10 mil. Más gasto para uno. ¿De dónde saca este dinero, amigo? Ahí tenemos que hacer doble esfuerzo. Ya, si uno antes laboraba 12 horas, ahora tiene que ser 18, 20 horas. Más trabajo, me parece, me parece. Hay que esforzarse un poco más y tampoco subir el precio. No sé si son producto de los productos o si son carrera de las carreras. Acá hay otro carro. Acá hay un carro nuevo. De ley está tanqueando con Super. O puede que esté poniendo eco. Caballero, muy buenos días. ¿Con qué está tanqueando el vehículo esta mañana? Super, pero yo no opino nada. Hágame el favor. Siga nomás, por supuesto. Nadie le ha dicho lo contrario. No, no. Buenos días. Me incluye y me consulta. No, no, sigan nomás, amigo. Sigan nomás. Está en su derecho de no pronunciarse. Gasolinera ubicada en la calle Brasil. Está colinda tanto en la avenida Machala como en la avenida Quito, en el centro de Guayaquil. Ya escuchamos entonces la opinión de varios conductores respecto al aumento de la gasolina Super, que a partir de hoy ya las gasolineras pueden expender este combustible a 2 dólares con 98 centavos. Mi querida Luisa, muy buenos días.